Tengo que deciros que estoy un poco cagado Porque hoy os voy a enseñar Que tal funciona Resident Evil 2 y 3 O Resident Evil, que cada uno diga como quiera En Nintendo Switch Y que tienen de especial estas dos versiones Aparte de que se pueden jugar en portátil Que son en la nube Entonces claro, no se pueden descargar Pero necesitan internet Así que vamos a ver que tal funciona Tengo el internet por cabo y preparado Vamos a ver que tal va Y si merece o no la pena estas versiones para la consola de Nintendo Pero antes de nada se agradece un buen me gusta Que te suscribas al canal Que también active la campanita Para enterarte antes que nadie de mis últimos vídeos Y por supuesto muchas gracias a los miembros Que os podéis unir para mis vídeos antes que nadie Mi grupo privado Discord Y muchas ventajas más Hola camaradas, soy José Anguz Y bienvenidos a este vídeo En el cual como os he comentado Vamos a ver y probar que tal son Las versiones de Resident Evil 2 y 3 Remake En Nintendo Switch Que son en la nube Tengo una buena conexión de internet De hecho voy a meter ya la Nintendo Switch Y vamos a ver que tal funciona En el modo dock Vale, que lo vamos a probar Con la máxima conexión que yo tengo Yo tengo 600 megas En mi casa Vale, de forma simétrica Fibia óptica Así que, no sé Mejor no lo puedo tener Así que bueno, aquí lo tenemos Voy a probarlo Y a ver que tal Vamos a probar primero Resident Evil 2 Vale Entonces vamos a darle gratis De hecho Luego pues un día lo podéis probar en vuestra casa Aunque lógicamente En las mejores condiciones de conexión Etcétera, etcétera Vale Como veis arriba a la derecha Tengo conexión de cable Así que yo que sé Yo ya No me sorprendería De lo mal que vaya esto Vale Así que Ok Vale Le damos aquí a Play Está cargando Y vamos a ver La verdad es que tengo bastante curiosidad Me ha dado miedo utilizar versiones en la nube de Resident Evil Sé que está el 7 Sé que está el Village Y ahora está este La verdad es que a mí Resident Evil 2 Me parece mi favorito De todos los que han sacado aquí Cascón últimamente Así que yo que sé Está tardando esto un poco Está esto tardando un poco Miedo me da A ver lo que pasa A ver Mira justamente está iniciando la página Justamente vamos He parado na Le vamos a la detencia Ok Jugar a la versión de prueba Vale vamos a aceptar Y a ver que tal Venga carga El juego comenzará pronto Venga va Dame una sorpresa Sorpréndeme Venga dale Supongo que será la demo esta de la comisaría Me Vamos Me lo imagino En el cual pues Exploras con Leon Y todo eso Como fue en la versión de Playstation Y Xbox Pero bueno Actualmente ese video está ocupado Pues nada pues Espera toca Bien Una cola para probar una demo Maravilloso Pues bueno Espera toca Oye tengo que deciros Que llevo aquí como 3 minutos esperando Y que esto parece que no Que no va ¿Qué está pasando? Bueno Voy a esperar un poco Porque Madre mía Bueno por fin Después de 4 o 5 minutos Ya puedo entrar ¿Vale? A ver que tal va Y todo eso No sé Ahí está la conexión Mira bien Tengo miedo A ver Si es posible que Recuerda que sí Venga va Que quiero jugar Vale español Ok Sí No la página web Tengo ansia Tengo ansia De sufrir El poder de la nube La versión Cloud La versión Final Fantasy 7 Vale Bueno Uy El bitgate Se ve como medio Piseladillo Venga va A ver cuánto Taba de encargar esto Bueno No taba tanto Eso está bien Uff 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 El granulado que tiene Uff 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 Uy mamá Uff Esto va como el orto ¿Eh? Guau 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 Esto no tiene Para quitar el grano Este de película Es que se ve Como el orto Bueno va Pues nada Yo Yo como está ¿Eh? Bueno 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 Uy el limp Guau Madre ¿Qué me hago? Ay dios Como se ve Joder macho Es que yo lo entiendo Y encima Esto cuánto cuesta Esto cuando Luego vamos a ver el precio Ay madre de dios Joder Que risas Coño Vale Vamos a saltar esto La cinemática no se ve mal No No se ve mal Vale Vamos a saltar la cinemática Porque si no Nos quitan el tiempo Buf Joder Vale 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 Uf 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 Hombre Me alegro En el sentido de que No 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 me alegro Joder Y te juro que no estoy Descargando nada Ni nada ¿Qué es esto tío? Vale Si no recuerdo mal Era por aquí Vale Si 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 Por aquí por aquí por aquí Eh Tenemos que ir por aquí Y tenemos que conseguir La mierda esta Eh Coño Tengo que conseguir El tema del sitio este Vale perfecto Madre de amor Hermoso tío Vale vamos a saltar esto Para que veáis lo máximo posible Ay por favor En serio eh Buf Que duro eh O sea os recomiendo Después de ver este video Después de ver la demo del 2 Y del 3 Probad las demos tío Porque de verdad No estoy exagerando Uf Es que tío Me da rabia que Es que esto tiene que ser Más enfocado a las consolas Así que sean Estacionarias ¿No? Que se queden en En una En una habitación O lo que sea En una Nintendo Switch Tío Me alegro en el sentido De que una persona Que solo tiene Nintendo Switch Lo puede jugar Pero Es que tío No se si es mejor No tener versión O tenerla así En la nube ¿Sabes? Que opináis vosotros Es mejor tener Un Resident Evil 2 En la nube O no tenerlo En Nintendo Switch No se decídmelo Bueno vamos a soltar Esta filmática Y vamos a enseñaros Esto vale Venga va Bueno Ojo eh Me encanta el spam De abajo De arriba a la izquierda Ven aquí Ven aquí desgraciado Ahí está Uf 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 El apuntado Madre Ah bueno Muy bien He tenido He tenido buena puntería Bueno Las vibraciones están guays Corre Corre Hola Corre Joder macho Mira normalmente Lo esquivaría Pero como quiero enseñaros Como es el gameplay Madre de Dios Bueno Input lag Ahora parece que va bien Disparo Va bien el input lag Ahora si No se que pasaba Al principio Que iba muchísimo peor Sobre todo Después de las cinemáticas Va peor eh Justo después de las cinemáticas Vale por aquí Vamos a ver a Will Smith Hola Will ¿Dónde está Will? Venga Para adentro Madre de Dios Vale vamos a saltar esta cinemática En po ¿Ya? ¿Ya? Ok Pues nada Vale Vale Pues vamos a probar la gota No ha durado nada Bueno vale Luego veremos en la ISO Cuanto costará eh Al menos el Resident Evil 3 Remake Me tengo que acordar Vale Otra vez En esta ocasión vale A la play Espero que en este no haya cola Espero por favor Gracias Y bueno que sea Evil 3 Remake Un juego que A mi me gustó Si que creo que De los últimos Desde 2017 Es el más flojo Me parece mejor el 8 Me parece mejor el 7 Me parece mejor el 2 Remake Pero a mi Me gustó mucho Sobre todo es bastante rejugado Es un juego cortito Pero que te incentiva A hacer speedrun ¿No? Bueno todos incentivan A hacer speedrun De toda la vida Pero este mucho más No se Me gustó el este Bueno aquí ya No han tardado tanto Ok Vamos a ver Ok Juega la versión de prueba Aceptar Bien Eh 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 Y espero no Hacer Vale el juego comenzará pronto Venga va No me hagas cola Vale Aquí no hay cola Parece ser que en el test No hay cola A la gente le gusta más el 2 Bueno vale Vamos a ver este Vale vamos a saltar Todo esto otra vez Y a ver que tal funciona Tío Uff Es que claro Si me dijeras que este juego Cuesta 10 euros Odio mira 10 euros Es una mierda El tema de la nube Pero en precio reducido Ok Pero a ver el precio Ahora veo el precio Y me río Venga va A ver las pantallas de carga Son Decentes La verdad Y Joder En cuanto a resolución Se nota que se ve bien Lo que pasa es que El V-Gate baja ¿Sabes? Se nota que es streaming ¿Sabes? Ay este se ve mejor ¿Eh? Este se ve mucho mejor Que el 2 ¿Eh? Muchísimo mejor Pero no gráficamente En cuanto a Bitrate ¿Sabes? Y hay como Hostia tío Hay como Un Como una Que no está bien Cuadrado los audios ¿Eh? O sea Está como el audio Atrasado Tío No sé Está raro Sí Está como atrasado ¿No? Está un poco atrasado El audio O sea Bigrate bien O sea No ¿Cómo se dice? Bigrate no El input lag bien Porque hago Eh Eh Mira Disparo O sea El input lag bien Pero como que el sonido Está como Garantizado Tío Es como si jugara La capturadora Antigua Ah Vale En el caso de G-Valentine Tiene la mecánica Esta de Uy Uy Tiene la mecánica Me he equivocado Tiene la mecánica Esta de Del esquivar Y todo eso ¿No? De la patada Ahora mismo no me acuerdo Hace tiempo que no juego a esto Ok Vámonos Gil Por donde era Por aquí Eso es Por ahí Por ahí Entonces vamos a ver Ahora Vamos Gil Tú puedes La verdad es que Estoy asustado Estoy cagado Pero no por el juego Sino por el viaje De mierda Esta demo También la tenéis O en su momento Estaba en Playstation Equipos Y demás Vamos a saltar esto Para que lo tengamos listo Venga va Érale Érale Vamos a Coño Madre mía La puntería Si No debería haber gastado balas Pero bueno Es una demo Así que me da igual Punto de partida Esto para Para fabricar Por aquí Bueno Vamos a saltar esto Este Bueno Buf La puntería Joder Macho Ya no Pero no tengo cuchillo ¿No he cogido cuchillo? Si, si he cogido cuchillo Toma 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 Fuera Perfecto Perfecto Vámonos Let's go Solo me queda una bala Tío No me lo puedo creer Bueno Uy Balas Gracias Claro Es una demo Tío O sea Me tienes que dar Hostia Chaval Bueno Me voy Adiós No 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 Bueno A tomar por culo Este va mejor O sea Creo que En cuanto a la versión De la nube Creo que va mucho Venga ya Hombre No me acuerdo Que botonera Para el tema Este del esquive De Jill Vamos Vale Esta es la zona Que teníamos que ir Si no recuerdo mal Vamos a ver esto Pólvora Si no recuerdo mal Teníamos que ir Por aquí El audio Está desincronizado Totalmente Confirmadísimo Y esta demo Es un poco más larga O me da esa Bueno Vamos a saltar esto Porque quiero que enseñe Enseñe a gameplay Y aquí Se cae eso Que es lo que tenemos que pasar ¿Ya? Tío Es que No me da tiempo En fin Increíble Tío A ver Vamos a ver Vamos a ver Imaginaos que queréis Comprar este Maravilloso Videojuego ¿Cuánto sería el precio A pagar? Pues vamos a verlo Bueno Si queréis este videojuego ¿Vale? Que saldrá más adelante Reservado Supongo 30 euros A ver A ver Vamos a ser caros ¿Vale? Y es que tengo que deciros ¿Vale? Y voy a poner música Eh La experiencia No voy a negar Que me la esperaba Mucho peor También te digo Tengo una conexión De 600 megas Como para que me vaya mal Pero A ver Sinceramente Estas versiones Son Basura Yo solamente Lo recomiendo Es que ni lo recomiendo Pero Permitir Bueno Es que tampoco Permito Cada uno que compre Lo que quiera Pero Solamente Daría el Como Ok Si Solo tienes una Nintendo Switch Y no tienes Otra versión O sea Si no tienes Play 4 Si no tienes Xbox One Si no tienes Play 5 Series X Series S Si solo tienes Nintendo Switch Y tienes un ordenador Muy patata Pues prueba la demo A ver si te gusta Y ya está Pero sinceramente Eh Capcom Este no es el camino Creo que se puede Hacer una versión Aunque sea Muy limitada De Resident Evil 2 Y 3 Remake Hay juegos Que se han demostrado Que se pueden conseguir Ni el automata Persona 5 Royale Hay muchos juegos Cada uno Son más o menos Exigentes Pero creo que Si se le diera Un poco de mimo Esto hubiera salido Perfectamente En Nintendo Switch Lógicamente Con sus Cosas capadas Con sus cosas limitadas Aquí os lo enseñaría Pero así no tío Y sobre todo Que vaya tan mal Sobre todo El tema de la Desincronización de audio Y un par de cosas más En el Nímpula La verdad Me ha sorprendido Porque al principio Me ha ido regular Sobre todo en el 2 Pero en el 3 muy bien En fin Espero que os haya gustado El vídeo Me decís vuestra opinión En los comentarios Os animo a que lo probéis Y ya sacáis Vuestras propias conclusiones Pero oye Para jugar yo a juegos A Nintendo Switch Solo en el modo 2 Con un cable de internet Es que pierde La característica portátil Con juegos en la nube Así Y no solamente Con juegos de Capcom Con Resident Evil 8 o 2 y 3 Remake Sino con muchos otros Es que no los entiendo Como por ejemplo A PlayStation Requiem En fin Podéis dejar vuestro me gusta Suscribiros al canal Y con las que hacemos Directos en la plataforma morada Que os animo A que me sigáis Seguidme Porque ahí pues Ameamos y miramos cositas Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!